Consiento. Quiero ver a Mar. Necesito su perdón, Joan. Es muy importante para Arnau. Juan y yo se lo han llevado. Yo tampoco dejaré que le pase nada malo. No somos como ellos. Nosotros hemos sido astachos. Nosotros nos mojamos las veces. Dime qué le pasa a Mar. ¿Por qué no quiere casarse? ¿Por qué no? Es como si no me viera. Es imposible. Arnau es tu padrino. No hay plegaria, brujería ni artimaña que pueda conseguirte el amor de Arnau. Para él no eres una mujer. Eres un niño. Tiene tu corazón de falsas esperanzas. Tú no quieres ser noble. No somos como ellos, recuerdas. Arnau es un hombre muy generoso. Yo nunca me casaré. ¿Dices eso porque no has encontrado lo que tiene que te sueñe? Tal vez lo encontré. Hace mucho. Siempre he querido ser un buen padre para ti. Lo eres. Pero también un hombre que mira y no quiere ver. Es cierto. Contra su voluntad, secuestrado y yacido con mar extraño. ¿Por qué Arnau nunca me había entregado? Porque te amaba. Porque te amaba entonces. Y te ama ahora. Mar está aquí. Esperándote. Te ama. Sigue amándote a pesar de todo. Y yo también. La amo. Mar os ama. Como sé que vos la amáis a ella. Porque tú eres la misma. Y tú eres la misma. Esa la misma. La simplemente. Por favor. Puede Em требthers. Te ama. Que sí. Emp de. Gracias por ver el video.